Respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita dentro del corazón Y en el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Cuerpo y antigo sintiendo el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 Cuerpo y antigo Me va enloqueciendo Me va saturando Con tu fisica tu piel Y tu boca con la mia Ya no puedo mas Ya no puedo mas Porque esta maravilla en tu color me dece Por lo que sufría mi cabeza estaba vacía Ya no puedo mas Ya no puedo mas Ya no puedo mas Yo quiero estar contigo Bailar contigo Vamos a bailar contigo esta noche loca, ay, besar tu boca. ¿Cómo te dice? Tú quieres estar contigo, contigo, vamos a bailar contigo esta noche loca, con tremenda loca. Oh, 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 oh.